Tremenda explicación, venta y estamos hablando acá con Maxi Curcio. Una pregunta ya media personal, ahí en Instagram, ¿cómo estás? ¿Como Maxi.Curcio? ¿El que está en la pileta sos? No, no sos ese. ¿El de la pileta? Sí. No, me gustaría estar ahora en una pileta. ¿Cómo estás ahí? No, estoy Maxi MDQ, como Mar del Plata, MDQ. Maxi MDQ 8383, todo con minúscula. Listo. Maxi, nunca le íbamos a encontrar. No, así no le íbamos a encontrar nunca. Y en Twitter de la misma forma. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí ya compartido esto con los oyentes y bueno, seguramente hay alguien ahí con la compu visitándonos, diciendo a ver de qué se trata. Y como te dije antes, seguramente si nos podemos de acuerdo y todo se da este año, o prontamente podés estar acá en Indusengod presentando esta antología. Me encantaría, me contaron que organizan ciclos de cine. Exactamente, así es. Sí, fue una de mis grandes iniciativas acá en La Plata, hacer ciclos de cine móviles. Me encanta llevar el cine a los barrios. Me encanta llevar el cine a todo aquel que, como yo, se maraville ante la gran pantalla. Y hay mucho cine por descubrir. Así que bueno, me alegro mucho de que puedan tener esas iniciativas y me honra que me inviten. Por supuesto será un gusto, solo será cuestión de que combinemos, chicos. Ahí está, perfecto. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por el tiempo y bueno, acá a disposición. Les agradezco muchísimo el espacio y los invito a conocer bien una antología cinematográfica, como les comenté hace un ratito, en ocho volúmenes temáticos que abordan desde el cine de género, que no lo comenté anteriormente. Y si me das un minutito quisiera cerrar con los distintos volúmenes temáticos. Tenemos cine de género, que aborda en específico el cine negro, que es un cine de grandísima tradición en Hollywood y que nació, por supuesto, en Europa con el expresionismo alemán. Tenemos cine argentino, que aborda el cine argentino del siglo XXI, en una serie de ensayos y críticas de 25 películas estrenadas desde el 2000 hasta la fecha. Tenemos cine clásico, que aborda 100 películas clásicas, valga la redundancia, estrenadas durante el siglo XX. Después tenemos el cine 200 películas elegidas, que aborda 200 películas, como su título lo dice, estrenadas desde el 2000 hasta hoy. Tenemos cine de autor, que son 60 grandes autores, 60 grandes directores de todos los tiempos y todas las industrias. Tenemos el cine fragmentado, que es una recopilación de ensayos de lo más diversos, acerca de distintas perspectivas sobre temáticas, estilos, tendencias y géneros de la historia del cine. Y no me quiero olvidar de nada... Ah, perdón. Tenemos dos volúmenes más, de que surgen como, casi te diría, hijos directos del volumen de cine de autor, que son los volúmenes de Orson Welles y Alfred Hitchcock, que por la grandiosidad de la filmografía de ambos, durante el proceso editorial, terminaron cobrando vida como libro propio, ¿no? Y ahí es cuando te decía que la antología terminó siendo más voluminosa de lo que en un principio se pensaba, porque, bueno, el propio material descubierto fue como abrir una gran arca de tesoros y aparecieron todos estos textos que, bueno, finalmente hoy están reunidos en la colección The End. Bueno, ahí perfecto. Toda esa data ya transmitida y compartida con la gente. Así que, bueno, lo que queda es seguramente encontrarnos durante el año. Así que un abrazo grande, Maxi. Por supuesto. Tenemos la cuenta pendiente. Un abrazo grande para ambos. Muchísimas gracias por la convocatoria. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hablábamos con Maximiliano Curcio, este editor de ocho libros que son una antología sobre cine, que nos estaba contando las especificaciones y todo lo que podés encontrar, en lo que te contó ya en distintas, en Facebook, en Instagram, en Maximiliano Curcio website. Y, bueno, ahí lo podés seguir. Lo podés buscar como The End, una antología cinematográfica, una serie de libros de Maximiliano Curcio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!